Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y vamos a tratar el tema de electricidad. Esta es una Kawasaki ZX6R de 600 centímetros cúbicos a la que hemos retirado todo el carenado y ha quedado descubierto. Entonces ahora con Juanpa vamos a ver los sobrantes, por llamarlo de alguna manera, de cableado que más tarde habrá que recolocar. Hola Juanpa. Buenas, pues vamos a ello. Quitando el carenado ya vemos que varios elementos eléctricos van escondidos en él, algunos más importantes que otros. En este caso vamos a tener que dejar los cables que vienen para el cuadro de instrumentos y todos los otros elementos que son relés, sensores, fusiblera, centralita, esconderlos en la parte trasera de la moto que es donde vamos a tener sitio. ¿Algún consejillo? Por ejemplo el relé, que es la pieza, el centralita, que es la pieza que más ocupa, ¿dónde la posicionarías? Pues aquí debajo del asiento vamos a tener espacio. Es verdad que la centralita hay que tener cuidado ya que no puede recibir vibraciones ni calor intenso. Entonces vamos a buscar un sitio acorde a estas circunstancias. Buscaremos algún sitio que esté cerca del plástico o en alguna zona donde podamos acolchar para hacer un soporte y ahí la esconderemos. Los sensores también y tener cuidado porque hay sensores de temperatura que tienen que estar alejados de las zonas de calor y otros sensores como el sensor de caída que tienen una posición específica y con la vibración pueden detectar, pueden confundirse y detectar una caída y hacer fallar la moto. Esto en los casos de motos modernas y carenadas también, que sobre todo viene mucho cableado, mucho espagueti que hay que recolocar. Aquí tenemos otro ejemplo de Yamaha SR500 que también tiene su cableado a la vista y que será más fácil su recolocación. Exacto, esto se van a encontrar en varias motos clásicas que mucha parte del cableado y los conectores van escondidas en el faro. Y también comentar de las clásicas que muchas veces ya están manoseados previamente todo el cableado y no está original. Se van a encontrar con conexiones reparadas o con recambio que no es original de la moto, entonces hay que revisarlo con mucho cuidado ya que los cables tienen su función, su grosor, los conectores lo mismo. Entonces el detalle está en saber el amperaje que tienen que llevar y conservar el grosor sobre todo para poder quitar riesgos. En la parte trasera de esta moto ya vemos otros elementos eléctricos, va a estar la batería, el regulador de voltaje, tengan cuidado porque hay veces que la misma carcasa del regulador tiene que ir a masa, no se puede poner en sitio que no esté en contacto con metal. Y algunos otros elementos que los vamos a reubicar alargando los cables o ya sea recortando para eliminar los conectores. El tema de las luces es más fácil, pero elementos como el regulador de voltaje y el cableado que sale del motor tenemos que tener mucho cuidado porque son voltajes altos los que soporta y el amperaje puede hacer recalentar alguna zona y con esto el riesgo de incendio de la moto. Y también bueno que no se pillen los cables entre sí, los cables de manillar que no se corten. Exacto, cuidado con los movimientos, sobre todo en la zona delantera. Al mover los manillares que no queden tirantes tampoco. Exacto, que son zonas a tener mucho cuidado en las modificaciones. Las luces tener cuidado también porque las motos clásicas tienen menos potencia y al cambiar una bombilla de más potencia se recalentarán los cables. También puede afectar a las conexiones en los mandos y esto va a tener consecuencias de fallos. Por cualquier otra duda no dudéis en comentarlo y le aclaramos, esperamos haber sido de ayuda. Bueno, un saludo a todos.